Bienvenidos, un día más, a Shot of War. Continuamos con la historia, el comienzo de la historia de Gato. ¡Gracias! ¡No, no corres pues! ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Bueno, ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mírala, eh! ¡Que la intento archivar y relax! ¡Ah, ya no puedo verla! ¡Ay, igual! ¡Miles, oye! ¡Ah, no ha caído ya! ¡Ah, no ha caído ya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No tiene ahí! Pensaba que sí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No vaya a ser! ¡Que os suerte! ¡Sí! Mejorar la espada, ¿no? ¿O qué? Necesitamos... ¡A ver! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Bien! ¡Aléjate! ¡No te acerques a mi! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! Eh, ya está, ¿no? ¿Ya nos han mejorado la vida o no? Tendría que haber hecho ahí un sonido raro ahí ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! El fantasma de Esparta, ven aquí ¡Aléjate! Sé quién eres, el fantasma de Esparta, sé lo que has hecho ¡Monstruo! Espera ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Ahí, ahí! ¡Enfádate, Kratos! Y la culpa no era mía, era esta tía que huía ¡Aléjate! ¡No te haces confiar! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Qué brinca, tío! ¡Qué brinca! ¡Qué parquela, tío! ¡Aléjate de mí! ¡Qué parquela! Venga, que Zeus te da la oportunidad de guardar No será gallo ¿O es en el 2? Es que no me acuerdo No me acuerdo, yo sé que me la van a liar Pero si me la van a liar aparta luego en el 2 Hay una trampilla que no me huele bien Bueno, si me huele bien porque es un pola y pola y bien ¡Oh! ¡Ay, claro! Que es que no me cogieron antes el ojo Ahora en esta vida no me hemos cogido el ojo ¿Qué quieres que haga? ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Y se me tiró para abajo, tío? ¿Sí o no? Ya está, hombre Solucionado ¡Claro! Coge la llave Ahora tengo que volver a subir Hostia, pilotes Ahora me van a echar para aquí en el pasillo, verás Aquí en el pasillo me encierran Sí, buena suerte Si no está cerrado, avonzo, ya te lo digo No me voy a quedar Encima con esos que tienen escudos Sí, venga La fiesta Una fiesta familiar Madre mía ¿Dónde están ustedes? Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos ¡Ale, gracias a Teneo! ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Ah, ya está! ¡No se desanamos! ¡Ah, no ves que me llegaba a hacer! ¡No sé! ¡Una la llave! ¡Qué pregunta más absurdas, por favor! ¡Por Sparta! Tenemos una espada brillando y la otra no O sea que eso... ¡Campen! ¡Vamos a empezar con las mejoras! ¡Estaba clarísimo, chaval! ¡Ah, no! ¡Brillé las dos! ¡Ale, va! ¡Me damos! ¡No nos corticos! ¡No nos corten, por favor! ¡Mi espada! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Los que van por abajo, tío! ¡Guau! ¡Los que van por abajo! ¡Hombre! ¡Ya no me acordaba yo de ahora! ¡Los son los que van por abajo! ¡Ahí! ¡Saca las espadas, grafos! ¡Ahora sí, venga! ¡Ni uno ni dos, si me tres! ¡Venga ya, hombre! ¡Toma ya está! ¡Toma ya está! ¡Toma! ¡Vamos! ¡A ver, tío! ¡Vamos! ¡A ver, tío! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Ya se siente que necesito eso. Ah, mierda. Cuerpo. Cuerpo. Ah. Ya se siente. Ya se siente. Cuerpo. Cuerpo. No vas a ver. No vas a ver. Te pasa. Ven. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, va, hay que ir a aparecer, eh. Mira, mira, tuve la vez por aquí. Mira, mira, por favor. Mira, ¿de dónde es? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? Yo estoy en la camina por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Un plaga, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parece entrada en la ciudad! 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 ¡Guardame la partida! ¡Parece entrada en la ciudad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MUERTE! Guardarme la partida Necesito Vamos a ver, ahora tengo que coger la ballesta, ¿no? A ver, si hemos bajado ya vivimos Es que el camino era correcto ¡Vamos a ladrar! A ver, a ver, a ver... ¡No se puede Нepar! ¡Para turista, que hay varios puntos, tío! ¡Vamos a probar, a ver, no! ¡Ah, Dios! ¡Eh! No, no, hay violaciones, no hay violaciones Es que es normal, si no me queda vida No voy a subir a ir a por vida Deberías Realmente debería ir a por vida Yo pienso que la ballesta hay que bajarla hasta aquí Vamos a comprobarlo Es que para algo está la ballesta, te quiero decir Algo hace No me acuerdo en que... Estoy lleno de esta parte Yo sé que me pegué con trares Pero... No me acuerdo de nada Estoy jugando Estoy recorrando bien, ah pues esto va a por todo Pero aquí tampoco va a dejar pasar Vale No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada La palanca que lo que hace será girar el sol Vale, vale, vale Ahora con la palanca está lo que tenemos dentro ¡Suscríbete! 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 En tu misión, necesitarás mi ayuda. Te ofrezco el poder del más grande de todos los dioses. El padre del Olimpo. Te ofrezco el poder de Zeus. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. ¡Tapón! Lo has hecho bien, Kratos. Que los dioses estén contigo. Ve en el nombre del Olimpo. Un logro que ya lo veis. Estamos jugando PSNOW con Rayus. Estamos jugando PSNOW pero de PC, ¿vale? Pero probablemente al final traiga control más adelante. Muy probablemente. Y ese control será de Play. Y se ha jugado en Playus, ¿vale? Y ese control... No me voy a gastar. Y ese control es por eso. Ha jugado en Playus. Y... Y... Y no sé qué haré con Rayus. A día de hoy ya lo tengo terminado. Lo estoy grabando los jueves y... Yo tengo ni idea, tío, de lo que voy a hacer. No sé si el Saddamerick de Tomb Raider jugar con... El PC... Y jugar con Play. es una duda de chiste me viene un poco a ver, es solo de más me interesa, claro a ver, a ver, es solo de más no, se vale, es solo un poflet no estoy jodido de vida, ¿sabes? no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oráculo! ¡Kratos! ¡Alabada sea Terea! ¡Siedad! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡Atenas depende de ello! Ok, lo que es ahora, Kurola... ... me encontraremos mañana. ¡Eh, eh, eh! ¡No me jodas! ¿Hay que hacer todo el rollo otra vez? ¡Ya ves, hermano! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Que no te puedes caer, eh! ¡Como te caigas! ¡Como te caigas se venga prisa, chaval! ¡Eh, eh! ¡Muchas gracias, la verdad! Ya ves, todos los puntos de guardado y todo... ¡Hombre, a ver! En una caída así... ...si que te puede salir rentable cargar partida, la verdad. Pero como habíamos hecho cosillas y tal... ¡Pero sí que es verdad que en una caída así... ...que te atrasa tanto, tío! ¡Como te puede atrasar tanto esta caída! ¡Va, tío! ¡Levanta! ¡Atrato! ¡Vale! ¡Ah, y hay que pasar! ¡Ah, y hay que pasar! ¡Ya va, va! ¡Va, va, va! ¡Ah, qué coda! Yo creo que esta hasta hecha a posta, ¿sabes? Porque ahora vamos a encontrarnos... ...con los que antes nos habían andado por culo y ahora... ...podremos matarlos, tío. ...cargando. ¡Va, va, 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 va! ¡No te creo, no te creo! ¡Se va y me dejas aquí! ¿Sabes qué te digo? Que no me sale del... No me sale de ahí, tío. 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 Ahí está. ¡Cociones! Ya te lo digo yo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? Ya te lo digo yo. Ya te digo yo. Ya te digo yo. Una cosa... Una cosa... ...es que me caiga y tenga que volver al sitio. Te lo perdono. Porque es culpa mía. Me he caído yo. Y el gilipollas de Kratos nos ha agarrado la madera. Ok. Pero que... ...caiga y encima me muera. Y me disparen y me caiga. Bueno. Que va, que va. No. No, 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 no. No. No será eso cierto. No será eso cierto. Era por aquí, habíamos dicho. No, no, no. No. Ya, por lo tanto ahí. ¡Ah! Mira, hay que matar a ese sitio. Qué agobio, tío. No me mola, ¿eh? Cuando ya empieza el rollo así, sabes, cuando ya empieza el rollo de que puedes dejar más saltar y tal, un poco como el arco para el juego, ¿eh? Caca, lo oscuro, ¿eh? Me salta de la vaca Encima no he copiado la vida ni nada, voy a tope, voy a tope Si se suena, no tiene una cifra Ya ves, ahora ya está aquí No me puedo caer, ¿eh? ¡Ey! Ya ves, una simple caída, ¿eh? Lo que me ha podido atrasar es una simple caída, tío. ¡Oráculo! ¡Kratos! ¡Alabada sea, Terea! ¡Cierra! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡A telas depende de ello! ¡No te caigas, Terea! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Perfecto! 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 ¡Nice! ¡Perfecto! ¡Vamos por aquí! ¡Estámonos de estar con dos juegos! ¡Ya sabéis, de hacer un molesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!